después de andar tres días perdidos en la carretera el pitufo diabólico finalmente llegó a su casa en california y como esa van a cabo bien hediondita y ya tiene olores del año que le pidas puso a uno de sus chacales a que la lavara porque no tenía uno de 20 para llevarla al car wash y fue durante esta experiencia que decidió compartirnos su secreto al éxito resulta que lo único que tienes que hacer es decir mentiras hasta que tú mismo te las creas o hasta que los tarugos de tus seguidores te crean y para muestra un botón para esa gente dice que dice que metí 60 personas ya quisieran el viernes a pesar de que fue viernes que estuvo lloviendo metimos 300 y tantas gentes el viernes inmediatamente el dedos de tamarindo procedió a terapear nos para que le creyéramos que su gira por chicago fue un tremendo éxito yo me siento bien porque voy solo hoy no voy con un paquetazo ni nada y gracias a dios me fue bien en houston texas la vez que metimos fueron 750 gentes ahí vamos poco a poco al rato y fue aquí donde descubrimos que ya lo perdimos y este enano mitómano ha terminado creyéndose sus propias mentiras que ya rayan en la locura al rato voy a pegar 23 canciones que van a pegar yo sé que van a pegar porque yo sé lo que voy a sacar y también sé que las voy a meter a la radio y sé que van a estar hasta nominadas a los premios aquí andamos aquí andamos ahora te cari aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que andamos haciendo ya hicimos ya hicimos este entrevistas aquí andamos saludando a la gente este cotorreando un ratito platicando algún día van a ver ustedes primeramente dios y lo voy a hacer no más porque vean que todo se puede en la vida para demostrar a toda esa gente que lo logré que no se quedaron con las ganas de verme abajo lo voy a lograr un día y ya después voy a dejar eso me voy a dedicar a hacer vídeos no más para hacer acá contenido porque esto de la música sí es bien cantado me gusta me encanta por eso no lo dejo pero que es una andar para arriba y para abajo que no es mucho trabajo y si eres de los que tiene que trabajar con una pala o con un pico el dedos de tamarindo te recuerda que es el karma por tenerle envidia yo le quiero decir a toda esa gente que a fuerzas quiere que no cante que no toque y que quieren arruinarme mis mis ideas mi trabajo mis presentaciones que se pongan a trabajar pónganse a chambear a chambear y que ya mejor le mandes regalitos en facebook porque tiene que recuperar lo de la ven que compró ahorita vinamos bien contentos aquí en la mercedes porque ya la compramos porque mucha gente anduvo sacando tiktoks y videos diciendo que era rentada y que echaba mentiras yo que no la compré pues no sé cómo se quedarán esas personas cuando miren que vamos ya aquí en la ven todos juntos ya a gusto ya todos descansando descansando güey si no te callas con esta rezadera que llevas todos descansando todos a gusto el compa el paridón allá también los que van allá y pues me siento feliz por eso me siento feliz les molesta y pues además cuando uno les dice que las pagan al contado yo no les digo para presumir señores no jamás yo no tengo nada que presumir la gente me está haciendo así y yo les digo que se las pago al contado para que sepan para que sepan que me critican pero eso es que me critican